También es su aniversario, vamos a hacer la entrega del laboratorio. Director, que sea un beneficio para la comunidad educativa para hasta mayo. Que sea bien útil y que sea buena hora de inauguración del centro laboratorio. Muy buenas tardes a todas las audiencias de Educania. Justamente estamos aquí en Nueva Cultura França Tamayo. Realizando la inauguración de lo que es nuestro laboratorio de física y química. Un proyecto muy anhelado para nuestra vida educativa. Ya se había hecho esperar bastante, pero ahora estamos en la frente de ese sueño. Tenemos el laboratorio bastante bien. Tiene todas las condiciones necesarias para poder ahora equiparlo. Vamos a trabajar con desarrollo humano, con la alcaldía misma, para poder amoblarlo. No falta aún todavía las ciencias, tipo taburete con unas vitrinas. Y posteriormente vamos a hacer la solicitud mediante la dirección de su interponente del Ministerio de Educación. Para que nos puedan dotar de todo el equipamiento necesario para las áreas de física, química. Inclusive biología, astronomía y biografía. ¿Qué estudiantes en el área usamos en el laboratorio? Bueno, generalmente el laboratorio está directamente destinado al área de física, química y biología. Eso va directamente a los estudiantes de secundaria. Entonces los más beneficiados van a ser a partir de los cursos de tercero de secundaria para adelante. Pero sin embargo igual vamos a ver la manera de que nuestros niños de primaria también hagan algunos experimentos caseros y puedan hacer también el uso respectivo de este laboratorio y así puedan aprovecharlo. ¿Qué es tan importante el laboratorio para esta unidad educativa? Muy importante, la verdad, tenemos una infraestructura, un módulo educativo que ha sido guiado desde UPRE, un modelo bastante especial. Y teniendo ambientes esta unidad educativa no contaba con un laboratorio. Tenemos los niveles de secundaria, los tres niveles inicial, primaria y secundaria. También tenemos BTH pleno y sin embargo aún no contábamos con este laboratorio de física química. Es por ello que se han hecho las gestiones necesarias para poder implementar, para poder tener este proyecto. Y así también beneficiar a nuestros estudiantes que directamente son los más interesados. Todo por ellos, para que puedan aprovechar un laboratorio y así mejorar sus conocimientos en cuanto a lo que llamamos los diferentes experimentos en cuanto a física química. Y mejorar sus conocimientos en biología, biografía y como decía también astronomía. ¿El monte económico de la inversión? Bueno, cabe resaltar que este proyecto de laboratorio en principio se ha desarrollado, se ha logrado con recursos propios en cuanto a la obra bruta, a la obra gruesa. Y han sido los padres de familia que han gastado alrededor de unos 3.500 bolivianos solamente en obra bruta. También la mano de obra, eso ha sido gratis, los papás mismos se han puesto a trabajar. Y hecho ello, entonces hemos acudido a la alcaldía para que nos pueda colaborar con lo que es el revestimiento. Toda la cerámica que se ve por aquí. Nuestra unidad educativa cuenta actualmente con 293 estudiantes, que estamos rondando los 300. Esta estadística actual cada año va mejorando. Anteriormente estábamos con los 213, posterior cada año se ha ido subiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!